No hay héroe que me arregle No hay vida que me contenga Si salto, ¿cómo caeré? Con ojos cerrados O abiertos para ver Esto pasa en mi cabeza Cuando estamos en la mesa Y por fuera tan compuesta Arranca antes que aparezca Si me toma no me suelta Aquí voy, aquí voy Coger vuelo, veo la señal en el cielo Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe Coger vuelo, voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe No hay día que no me enfrente Al villano que vive adentro Si salto, ¿cómo caeré? En la trampa que trenzo Cada día en mis pies Esto pasa en mi cabeza Cuando estamos en la mesa Y por fuera tan compuesta Arranca antes que aparezca Si me toma no me suelta Aquí voy, aquí voy Coger vuelo, veo la señal en el cielo Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe Y yo seré mi héroe Coger vuelo, voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe 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 Vengan a mí los que sufren Vengan los adoloridos Bendecidos y bandidos Yo les quiero dar Vengan a mí desgastados Divididos y defraudados Todos héroes y villanos Van a rescatar Coger vuelo, voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe Coger vuelo, veo la señal en el cielo Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe Héroe Coger vuelo, voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe 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 Yo seré mi héroe 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 Héroe